La demanda de gasolina ha disminuido en Estados Unidos en lo que va del mes de octubre. Así lo reporta la Asociación Americana de Automóviles, hecho que habría provocado una leve caída en los precios. Ha bajado en estos días, bien rápido, sí. Aquí en la de la ruta 7 está a 3.39. Aquí está un poquito más cara, pero ha bajado bastante. Los precios están bajando a causa de la demanda, la demanda está cayendo. Pero esto, por supuesto, es algo que va a ir cambiando conforme vayamos llegando a mediados de noviembre, porque el recorte que ha hecho López a la producción de petróleo está programada para empezar a partir de noviembre. El precio promedio del galón de gasolina en Estados Unidos se encuentra en 3.85 dólares y podría continuar bajando en los próximos días en medio del aumento de la oferta y la fluctuación de los precios del petróleo. Los consumidores dicen estar de acuerdo, aunque creen que la baja obedece a otros factores. Creo que los precios han estado bajando. Estuvimos por encima de los 5 dólares dos meses atrás. Creo que la administración Biden está haciendo lo que puede. Pese al reporte de la AAA, algunos dicen no haber sentido la disminución del precio de la gasolina. No, no lo he sentido el cambio porque como yo le pongo gasolina una vez a la semana, no, la verdad no lo he sentido. Está subiendo poquito por poquito. La semana pasada era unos 5 o 10 centavos menos, pero ahora está subiendo. Estados Unidos, con un 40.5%, está en el cuarto puesto entre los países de América en los que más ha subido la gasolina en 2022, siendo Panamá y Puerto Rico los que encabezan la tabla. Existen variables que hacen difícil determinar el panorama para la temporada de fiestas, entre ellas el recorte a la producción de petróleo de la OPEP, la liberación de petróleo de Estados Unidos y la actitud de los consumidores a los que se suma la Reserva Federal. La tasa referencial va a aumentar ya en el mes de noviembre y va a ser la primera semana de noviembre. Esto va a tener un impacto inmediato en el consumo y para diciembre se tiene programado un aumento similar. Eso no se sabe si para el feriado de fiestas, Navidad y Año Nuevo, eso vaya a afectar también los planes de la gente. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Extrema.